Ha sido buena esa, tío A ver, a ver, a ver Bueno, lo que está haciendo tarde, ¿no, tío? Sí, yo que sé, queda poco tiempo Bueno, me queda... ¿Queda para mí o que... ¿Queda tiempo para mí o que...? Va, 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 venga, la última, va Yo creo que no sé si voy a tener tiempo, ¿eh? Va, 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 va Sí, sí, ya está, ya, 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 ya Vale, 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 vale Es brutal, esquad Sí, sí, sí Si no has quedado clarito 2012 Ven a mí, mon a mí Cometamos el de Slip, mi lady Escucho ese DJ y no al Slimy Shady Bebo birra en verano y no Shandy Me cargo con dos besos a toda tu pangy Ya rompo con todo Me follo, escucho tu track y foto Reviento su mac, su potorro No solo a niñas, trijas y soy de gollo yo Si seo el panorama está muy mal al meollo De la venta vais, os caéis en un mar de lodo Es primes, no lo veis Pese al club, pero puede con todo Y yo con todos, leche condensada Salada, lubricada Todo su coño, mató a Totoro A la Totora Tutón y a Marco en el norte el polo Me escondo en mi bad cueva con el frío Me completo Me asombro de la inexistencia del karma Justicia hecha escombros Yo iba con mis nazis salutando Hey Brines No de Smartphones Los de Romero de Wives Os digo amigos podridos Desafináis Desafiáis Al cerebro justiciero Que limón cajo Me parto la caja de estajo Caltajo, fajos, majos Comprando droga De estar bajo Aldabajo Se hace pajas Estropajos En manos Está colgado Tengo fumera De mierda Deme María Y no de Fontaneda Fontaneros Comen setas Para vidas extras Brota la peli Y no un secundario A diario Fecundo el diccionario Ya embarazado No embarazoso Daré un brazo Por un mundo Junto Igualado Con nadie Me caso Esposas Son resposas Que se llevan tu salario Échales al tío Que estás oso Y solo beso Los sesos Y los deseos No son pocos Entre ellos Se cuece Oír Tiene los pocos Brutando Voy Brutaleando Estoy Solo en la bruta Y hoy Te dejo a cero Van de Deep Y son Uno Estoy Brutales Cuatro Os deja a cero Brutando Voy Brutaleando Estoy Es que Tu postura Incomoda Me incomoda Te molesta Que no siga la moda Voy a mi bola Roca en rola La cola Barceló con cola Bebe y se enrolla Dices mola Como lo controla Aguanta Como un motorola La droga Nunca sola Maja Desnuda Se asoma De mi esencia Solo el aroma Te deja en coma Comanme En mi zona Todo es la polla Viniste a hacernos vertir Solo haces divertir Buffon Siutín Putona Mifigo Y ortillas Tú dices Si Si Ensis De mantequilla Con kit Tios Simil Un al día Me fumaría Daría mi vida Solo por mi Soy un desastre Uso tus rimas En el váter Un día mejor que chorro Water Hueles mal Apártate Digotate Aquí hay tomate La zona Hagamos una escalivada Rapes de plastelina Freían sin hacer nada Mis cantos Son motina Que tú esperabas Mis lacres son esquinas Que frecuentaba Te cae la dada Yo Todo esto Es porque estoy harto Ni entro ni salgo Lo canto y te empalmo Yo solo me valgo Te estampo en el canto Me cuelo en el palco Y te calco mi salmo Apunto en el banco Y tú eres mi blanco Soy blanco No cambio De piel como Jackson Five mice A mi Salud Quien quiera Me cazgo Con tabaco Dame más hierba Fogos Cato Soy mi esperma Sabes Follando Parto El somierzo Mierda Te reservo Mi smegma Magma Marillento Carmen El proceso Mi cama Sexo Realmente Bueno Ciertamente En exceso Yo recibo El beso De un chochito Fresco Se supe El ego Baja el volumen Luego apaga Esto Que ya va a dar Que hablar Científicos Saben que Mi rap No tiene igual Google Raps Es de Menorca Grande el squad De la roca Sientes envidia Y no poca Como suenan También preguntas BS Flow Y lírica Caminan juntas